Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Diablos Rojos se medirá a Chivas en Estados Unidos durante fecha FIFA. Diablos Rojos del Toluca FC aprovecharán el parón de la Liga Mexicana para ostentar un partido no oficial contra Chivas de Guadalajara en Estados Unidos. El próximo 25 de marzo nos enfrentamos a Chivas en Los Ángeles, California, confirmó el equipo, Choricero, en sus redes sociales. El duelo se llevará a cabo en el Dignity Haltesports Park, sede de Los Ángeles Galaxy, club donde milita Javier Chicharito Hernández. Los comandados por Ignacio Ambriz quedaron tendidos sobre el terreno de juego el viernes después de sufrir el empate. 3-3 en casa de los solos de Tijuana tras ir en ventaja. 0-3 en el primer tiempo. Marchan en la tercera posición con 22 unidades. Por otro lado, Chivas de Guadalajara fue apaleado 2-4 por su acérrimo rival, Club América, en el Clásico Nacional que se festejó en el estadio Akram de Zapopan el sábado. El descalabro los hizo retroceder hasta el séptimo sitio, con 21 puntos. El partido Toluca FC vs Chivas dará comienzo a las 5 de la tarde y 30 tiempo de México, 4 y 30 tiempo de Curiacán. Volverán a la actividad en el clausura 2023 hasta el mes de abril. Los escarlatas recibirán a Tigres y los rojiblancos visitarán al Atlas para jugar el Clásico Tapatío. Por otro lado, así marcha Toluca en la tabla general después de 12 jornadas. La jornada 12 del torneo clausura 2023 de la Liga MX comenzó el pasado viernes 17 de marzo con la victoria de 4 goles por 0 del Atlas sobre el Puebla. Ese mismo día, solo se empató ante Toluca y Mazatlán perdió ante Necaxa. El sábado 18 de marzo, Cruz Azul aprovechó la localía para vencer al Atlético San Luis. Tigres perdió el Clásico Regio ante Rayados de Monterrey y América goleó a domicilio a las Chivas en una edición más del Clásico Nacional. El domingo, Pumas confirmó que está en crisis al caer ante Pachuca. Gallos de Querétaro reabrió el estadio Corregidora con un empate a dos goles frente al FC Juárez y León demostró su poderío al golear 4 por 1 a Santos Laguna. Con 12 jornadas disputadas, la tabla general del torneo clausura 2023 de la Liga MX es liderada por los rayados del Monterrey con 31 puntos. Los otros tres puestos de zona de liguilla son ocupados por América, Toluca y Pachuca. En zona de repechaje están León, Tigres, Guadalajara, Cruz Azul, Santos, FC Juárez, Puebla y Atlas de Guadalajara. Fuera de puestos de reclasificación están Necaxa, Tijuana, Atlético San Luis, Pumas, Querétaro y Mazatlán. Por último, Santos intentó, pero Toluca jugó su mejor partido del torneo. Fue inteligente y tuvo contundencia. Victoria 2 a 0 para las Diablas que tomaron aire. Santos parecía favorito Vs Toluca, pero no contaba con la intensidad que las Diablas le pusieron al compromiso, mismo que se llevaron por 2 a 0 y empezaron a arañar las posiciones de liguilla. Brenda Dagraka y Mariel Román vacunaron. El duelo comenzó con poca intensidad, puesto que ambos estaban en la zona baja de la tabla y una derrota podía hundirlos más. Por ello, el primer tiempo se fue con empate sin goles y con un sabor agridulce por la poca propuesta. Para el complemento la cosa cambió. Las mexiquenses se adelantaron con un tanto de Brenda Dagraka, quien recibió un balón al costado del área y definió al ángulo para hacer un brazo. Esto le caló a Santos, que buscó proponer un poco más. Sin embargo, el mediocampo no logró conectar bien con las delanteras. Ni Peraza o Ramírez le dieron balones a Villanueva, quien solo veía intentos, pero nada claro. El golpe final lo dio Mariel Román, quien vacunó desde los 11 pasos y prácticamente cerró el juego, porque Toluca renunció al ataque y las laguneras dejaron de proponer mucho. Victoria de oro para las Escarlatas. El siguiente partido para las de Gabriel Velasco será contra Mazatlán el 26 de marzo al mediodía, mientras que las guerreras se medirán frente al Atlas ese mismo día a las 17 horas.